Música Misiones amados hermanos, en esta hermosa hora de la tarde, noche, día, donde voy a ver el video es una bendición para mi poder estar aquí en el templo donde asistimos, el templo de Manuel y el pastor Manuel Baeza Correa, el pastor de aquí de Champotón es una bendición y este video les quiero dejar un canto que mi hermano, el presidente Eugenio Cruz entonó, ¿cómo se llama el canto? No hay otro amor No hay otro amor, así que se los voy a dejar en este video, es un canto muy hermoso preste mucha atención a lo que el tema quiere decirle, porque yo sé que yo puedo hablarle a su vida a través de este canto, así que no te olvides de darle like a este video, compártelo y comenta entre allá en la plataforma de YouTube y en la página de Facebook en el que te lo dejo y le decimos un saludo muy especial a parte de un estimado Sindri Peralta y el hermano Eugenio Cruz bendiciones y saludos a todos ustedes Amén 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 Amén. 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 Amén.